y que lo que dice la gente duro, la gente bacana, la gente que tiene el feo en la whatsapp, bienvenidos a un nuevo video señores pues en este video muchos de ustedes me pidieron que entre de nuevo a un servidor argentino entré a un servidor argentino y me encontré con ese mono y este mono monito tu estas bien, tu estas bien chao para acá ven monito, chao tu te vas conmigo tu te vas conmigo monito ven me encontré con ese mono y descubrí que era mi duo perfecto para robar por esa razón este mono me defendió completamente ve ese el video completo para que entiendan todo el contexto y ojo, todo este contenido he sacado de la plataforma de Twitch donde puedes que ahora mismo tengo en directo, así que pásense por allá bro, hablo morita wow, lo ojo que bonito se ve todo por aquí, a ver uh la la, preso ese va llegame al oficial, que lo ve que buena tarde mi madre empezamos bien con la policía argentina vamos, primero que todo vamos a perderla de una vez intenta perderla rápido, a ver que tal es mi madre lo ah, pero el cree ya está perdida, fácil facilito, facilito ok, loco yo quiero meterme, quiero meterme en una organización pero que no sé una organización de Argentina a ver que tal pero no sé loco yo lo que puedo ir a una casa que usualmente las organizaciones son de ahí a ver si no me matan por ahí o algo creo que esta casa, esta casa de aquí, esta casa de aquí esta casa, la fuente blanca, siempre hay cosas raras aquí pero esto parece una selva, loco, aquí que linda esta casa creo que aquí no vive nadie, lo más seguro nada, creo, no creo que haya gente aquí, loco what up y este mono monito, tú estás bien tú estás bien chapa cava el monito que tú te vas conmigo tú te vas conmigo, monito ven chapa cava el mono ¿cómo te llamo, mono? y tu tuti pichichuchi bueno what the fuck hay una gente aquí, loco pero ¿y ese tipo? yo no entiendo ni una mierda de lo que tú estás intentando decir, mono pero no están cayendo atrás wey ¿y a quién tú le estás sacando el leque? espérate yo creo que es el dueño tuyo yo creo que es el dueño tuyo, mono yo creo que es el dueño tuyo escucha yo te me voy a robar porque a mí me caen bien los monos creo que lo perdimos ya, creo que lo perdimos creo que lo perdimos no, no, no lo perdimos, lo perdimos mono, tú tranquilo y yo nervioso tú estabas en una jaula y yo te voy a soltar 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 ok listo uff 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 ay, ay, ay ese tipo está ahí me voy a bajar ahora mismo ahora mismo voy a bajar ay, voy a tener que hacer el 24 traparle 4 aquí ya le está listo easy, easy, easy todo calculado y perdido bien como habla tú y yo, mono tú pareces que tú vales mucho, monito y tú pareces que vales mucho tú pareces un mono inteligente darte un salto a ver darte un salto darte un salto, mono ok, 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 mono una pregunta, monito ¿cuál es tu nombre? yo creo que yo estoy quedando loco porque yo estoy ¿qué diablos hago yo hablando con un mono? pero ¿y ese culito? ¿y ese culito? loco uff perdimos, perdimos ese carro bonito de mierda bueno, ojalito no me entienda ok ¿dónde estará la gente por aquí? en la ciudad la ciudad de Argentina se ve oh ok por allí la ciudad de Argentina se ve bonita en verdad se ve guapa me gusta, me gusta lo que estoy viendo a ver qué hay por aquí what the fuck ¿qué es eso? capital federal de Nicolás Abelín Abeláña ay, no sé leer eso mismo qué bonito esta vaina está piola como diría un argentino está piola qué le pasa a la guitarra a mí pero qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda escuché cómo mi amigo toca la guitarra tocala, tocala, tocala no la veo pero la está tocando y yo dije ¿y vos qué onda negrito de mierda? ¿qué andás con tu mono? la concha tu madre negrito de mierda y el hijo de mierda y yo entendí mono de mierda vos también negro, negro negrito feo negrito mono, mono mono, mono mono, mono mono, mono mono, mono pero qué, ven qué te pasa ese mono está loco ese mono está loco mono, súbete, súbete, súbete súbete, súbete que se atreve poñalate a todo loco ñeri 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 tú estás diciendo ñeri tú estás viendo la cabeza yo creo yo creo que tú estás mal mira lo que vamos a hacer mira lo que vamos a hacer usted ve como un medio medio creativo medio creativo yo tengo una pitola vamos a robar una tiendita ¿qué te parece? vamos a robar una tiendita vamos a poner en el mismo lugar vamos a poner en el mismo lugar a encontrar a una gente a ver si podemos hacer algo ¡ah! 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 levanta la mano levanta la mano levanta la mano levanta la mano entonces ¿qué es lo que estaba diciendo? ¡ay! 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 tranquilo no pasa nada no pasa nada no 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 va a salir bien ¡eh! ¡ah! 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 la policía ay la policía ¡ah! 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 tú lo que estás secuestrado ¿eh? oí que tú lo que estás secuestrado ¿no? la c*** de tu madre respeto a los rangos cuando te bajen y ahí te guada galletas para que respete los rangos a mi madre son dos patrullas vamos a discutir ahora discutimos ahora te tengo como rehen dile algo a mi madre tranquilo que tengo algo tengo una idea de mierda me morí el culo tranquilo tranquilo no tiene un vídeo no tiene un vídeo no tiene un vídeo y écharle gasolina también le echaron a la salida también la echó a la salida también la lujo no firmó 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 entonces creo que lo que tú estás hablando ahí dime claro que estaba hablando de guagallet ya cuando lleguemos a la tienda tuvo a veteamos la galleta y 9 suave ahora y debajo de la tienda me borrachín me borrachín me borrachín espera de pera te cuida 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 así así me gusta si me gusta si me gusta ok acá 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 dame todo a método a método a método todo tú vas a seguir hablando otra de espera de espera de espera de que tengo que darle pala galleta ni herida de pala galleta de hombres no hay saludo oficial como está todo bien con quien tengo el gusto de hablar con manolín Vamos a presentarnos. Mi nombre es... Su nombre es Ñeri y el mío es Manopa. Augusto Pérez, Augusto Pérez. Escúcheme. Lo escucho, lo escucho, oficial. Escúcheme, caballero. Sí, lo escucho. ¿Qué quiere usted negociar para que me garantice la total libertad del REN? Oh, Ñeri, mira lo que vamos a negociar. Yo quiero una salida completamente libre. Ñeri, ¿está bien eso, Ñeri? Brinca si está bien. No, Ñeri, no. Oh, no, es un no. Está bien. No, no queremos eso. Si le gusta a usted... Quiero huida limpia, salida limpia y cinco misisipis. Cinco misisipis, quiere usted. Bien, misisipis, bien. Eso le gusta... Sí, sí. Su mascota. Veme, mén, Ñeri. Ñeri, vámonos, vámonos, vámmonos, Ñeri. Vete, vete, rehen de mierda. Nos vemos en la calle. Te voy a dar una galleta para no te vea afuera. Supame la p***a neguita de mierda. Y vos de mierda. P***a de mierda, vete, vete, vete. Si no quieres que te explote. Vete, 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 vete. Y vos, mono de mierda. Vete, 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 vete. Mira tu dinero, guay, mira tu dinero. Cómete, cómete, cómete tu dinero, cómete tu dinero, cómete tu dinero. Cómete tu dinero, cómete, mé, 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 sube, te comparte. Súbete, 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 súbete. Súbete, súbete, súbete. Contra así, contras, contras. Es un misisipi, hay, viene rapidísimo, loco, hay, viene rapidísimo. Vamos que la policía, vamos a ver, podemos, podemos, podemos. miedos miedos no tú no puedes tener miedo con el mejor manopla el real belgota perfecto 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 o que no está haciendo atrás dos patrullas a ver si perdemos la policía rápido un dos por tres a medida que está tranquilo y me tiene el ojo de miel y de miel a ese día de señor y esa es la única palabra que tú sabes decir me tiene el ojo ya mono de verdad miedo miedo nunca nunca miedo nunca miedo siempre tranquilo confía loco pero que yo estoy viendo tu trasero loco ahí medio raro con los retrovisores del guau dios mío como tiene o como te viene o como te viene o no se la sabía la policía esa no se la sabía la policía que no se la saben no se la saben no se las a loco no se la saben no se la saben será 24 para el 9 24 para el de 8 bombos vamos a esto esto tampoco se la sabe tampoco me la sabía yo pero hay un monoma y gules que 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 miedo que miedo loco pero qué bonito don pedro de mendoza puto puto un nieve y puto puto ay mi madre ese carrito y ese carrito vamos a preguntar al oficial porque no está cayendo atrás nyeri 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 porque no están viendo atrás nyeri porque no está cayendo atrás nyeri que robamos una tienda tontín si no la robamos fuimos nosotros no 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 necesitamos pues sin querer y narco no se puede estar con chulo no van a traer y luego no van a traer esos tigres pues sin querer te lo juro la policía loco deja de estar y te está diciendo deja de estar diciendo nyeri que lo que lo que quiero que en lo que no 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 es lo que no que no pero no pero esperaba para deparate ese fue el carro que nosotros otro entonces y cogeló este mono oye mío tú no eres mío como lo que es que lo que es mi loco y la moda saco de tiro tiene una pitola yo te la vi yo te la vi quiero que lo perdimos a no no ahí viene 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 mi madre viene vamos a llegar por un lugar tengo un lugar ya me llegó una idea aquí 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 esperate esperate ven 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 por aquí ven por aquí ven por aquí alma 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 no tenemos más arriba y no va a poder salir yo sé que tú me entiendes agarra tu pitola tú le dispara la goma cuando le dispara la goma cuando él se baje lo explotamos loco lo explotamos no más no más no ok bien pincha pincha ayúdame Neri ayúdame Neri y va va a menú a menú a menú que se va a tirar la policía hombre porque tú le das a porque tú le das a túnel qué él te hizo la policía viene a menos a la policía se atreve a venir donde está la policía la policía no creo que yo se den cuenta que fuimos nosotros pero yo hablando de un mono creo que estoy quedando loco sí sí no vio ok vamos a ver qué hacemos por aquí creo que la policía no se pudo meter por ahí el vehículo me voy a detener ahora mismo lo que usted diga eso es lo que usted diga eso es lo que es lo que exacto que lo que oye escucha de escuchar esto escucha de lo que vamos a decir la policía no compone usted lo que es seguro lambón es aprende a los códigos palomitos la policía no compone usted lo que son unos lambones lo que lo perdieron creo que lo perdimos aquí y eso detenga la motorizada le digo y por qué razón porque razón por qué razón este mono es mío 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 que lo que es 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 lo que estamos por aquí por aquí y muy bien perfecto ese tipo de huevo de una pata de huevo de una pata y se cayó y se cayó palomo palomo dónde va palomo me va a salir por aquí le quiero una pata pero no lo sabe que no lo sabe policía súbete por aquí ven pues me subete por aquí puede por así que nada más te quiero a ti solo motor y te quiero a ti solo motorcitos la 24 para el 8 esta se la hice y salió mal pero vamos a intentar ver si lo hacemos no maldita sea yo estoy quedando loco dios mío hablando con un maldito mono de mierda hablando con un mono perfecto loco creo que la perdimos aquí creo que con esta la perdimos creo que con esta es el oficial lo matamos métete en el bus métete en el bus 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 en cuando te encuentres a silencio silencio en cuando te ay dios mío si viene otro lo matamos si viene otro si viene muy bonito me lo matamos mira este es apuntarlo apunta apúntalo 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 al quítenmele la correa también quítenmele la correa ese par de delincuentes mira lo que vamos a hacer, me robaron, me confiscaron la moto, me confiscaron todo esta moto, oye esta vaina, nos robamos esta mierda de aquí, nos robamos esta mierda de aquí nos robamos esta mierda de aquí, ok, vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos uff, y el otro carro, que es que tu vas buscando comida en la basura, que te he dicho mono, loco pervieta, y esta vainita, vamos en esta vaina, vamos en esta vaina auto feo, auto feo, auto bonito, auto bonito, auto bonito, vamos por comida, vamos por una banana, para que te comas esta bananón, saludos, acá solamente personal autorizado comida, personal autorizado, vamos loco, eh, fila, fila, eh, yo ahora llego yo y yo te Praise el mono comida, ay un mono, oh quiere comida el mono, vela mi locura, jaj Ese mono es peligroso de tráterlo bien al mono, bien al mono. Tenga cuidado que el mono agarra el calado con el cliente, eh. Acuétate mi líder. Ah, el tiene una maestrada el mono ese. Acuétate. Vámonos mono, que no lo quieran aquí, ven. Tiene el culo, el re peludo, eh. O sea, re peludo. Romano, esta motora. Vamos seguiendo esta travesía con esta motora. Mejor. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ay, ay, ay. No comía. No comía. No comía. No comía. Mono, ponte la máscara, mono, ponte la máscara. Ponte una máscara, mono, que nos vamos a robar una. Nos vamos a robar otra tienda. Listo. Mío, lo parate, lo parate, lo parate. Vámonos, vámonos. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Ok. Vamos a echar gasolina rápido con él ahí. Pucha gasolina. Como que ren. Sí, tú eres un ren. Tú eres el ren de nuestra tienda. Ay, cuidado. Ahí está la poli de frente. Ahí que nomás. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tenemos un rehén oficial. Cuidado con lo que haces, eh. Mato el rehén. Lito, 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 lito. Espera, tengamos otra tiendita que salimos ya. ¿Unico pelero que sea el mono del rehén o qué onda? Nieri, nada más sabe decir. Nieri y que lo que. Dile que lo que, dile que lo que. Dile que lo que. Dile que lo que. Dile que lo que. Dile repiola. Dame todo, dame todo, dame todo, dame todo. Nieri, dame todo. Nieri, dame todo. Lo tengo, 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 lo tengo. Listo. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, tranquilito. ¿Y usted cómo está? Bien, 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 bien. Nosotros queremos negociar una cosita por ese rehén huida limpia y listo. Ese es mi mono. Ajá. Este mono es mío. Usted se está confundiendo de mono, caballero. Ese mono es mío. Ese mono es mío. Bueno. A ver, caballero, ¿se puede retirar, por favor? Mono. Pero es mi mono. Acérquese a la comisaría luego y realice la denuncia correspondiente. Mono, hola. Caballero, ¿me deja ingresar a la comisaría? No, no. Sí, sí. No, no, escuche. Está muy bien ahí. Me escucha. Caballero, está linda la moto esta, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. No me la tope. No, no, tranquilo. Tranquila, que no te la vamos a tocar. Quiero lo que quiero. Tenemos un negocio de ruida limpio para ese caballero. ¡Ay, ay, ay, ay! Que no hay para el mono. Mono, mono. No, guarda, guarda eso. Guarda eso, monom. Guarda eso. Ya te puedes ir. Te puedes ir. Te puedes ir. Que deje la pisa en lo posible. Otra vez te agarraron a vos, negro. Y él me robó el otro móvil. No me voy a quedar así como yo no hicieron, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un plan y vamos a matar a esa policía, esos puercos. Vamos a irnos para un lugar donde nos podamos posicionar y todo el policía que entre se muere. ¿Te parece bien? Una persecución que, si no podemos escaparnos, va a terminar en un tiroteo. Así que, ¿cómo tú lo ves? Nos fuimos, nos fuimos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Y mi madre, loco. Son demasiado policía, loco. Son demasiado policía. Son demasiado policía. No sé por qué diablo hay tanto policía. Que salga todo bien, que salga todo bien. Vamos a ETA. Vamos a ETA. Ok. What the fuck? Se acaban de chocar los dos. Bueno, ¿cuánto? Ok. Tenga ETA, tenga ETA, tenga ETA. Nos fuimos por aquí. Bajamos por aquí abajo. Ay. Ok. Están chocando como locos. Están chocando como locos ellos. Ok. Loco, yo estoy aburrecido ya. Yo te voy a decir la verdad. Nosotros vamos a explotar esa gente. Lo vamos a explotar y le damos... Ya estoy moleto, loco. Vamos a explotar esa gente, loco. Tengo una idea. ¿Dónde lo podemos refaguear a tiros? ¿Dónde lo podemos refaguear a tiros? Un lugar, un lugar, un lugar. Uf, me llevo una idea, me llevo una idea. Mira lo que hay que hacer. Tengo una idea. Tengo una idea. Vamos a ver si... Vájese el vehículo. Espérate, espérate. Loco aquí no dispararon. Estos tipos no dispararon. Y sacale el dedo, 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 sacale el dedo. Sacale el dedo. Esta gente no disparó aquí. Ok. Seco. Ay, no están disparando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tengo una idea. Dígame, caballero. Dígame, caballero. Dígame, estirame banana usted. ¿Cómo? Bájese. Ay. Ah. Ok, tengo una idea. Vamos a matar ese tipo. Vamos a matarlo. No le enseñe este lugar a nadie. Ok. Confío, confío. Ponte aquí. Espérame aquí. Yo resuelvo, tranquilo. Yo resuelvo. Mono, mono, estás ready, 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 ready. Oficiales. No tienen huevos oficiales. No tienen huevos oficiales. Salga, caballero, salga. Salga, que le conviene. Emma, no le vamos a hacer nada. Salga usted y no le vamos a hacer nada. Salga usted y no le vamos a hacer nada. Salga con la mano en alto. Le estoy diciendo que salga. Lo va a pasar nada, nada, nada. No le conviene. Salga. Dame caso. Lo tenemos rodeado, caballero. Una, una. Me están dando, me están dando. Lo tenemos acorralado, caballero. Salga con la mano en alto. Si, no, usted está acorralado. ¿A qué no sale? ¿A qué no sale? ¿A qué no sale? Y acá no va a salir, caballero. Salga con mano en alto. Emma, tengo la mano arriba, tengo la mano arriba. venga venga tengo la mano arriba tengo la mano arriba se mató lo mismo muerto otro muerto otro salmo no salmo no salmo no salmo no suerte 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 y viene móvil vamos a los pitanos para los pitanos por los pitanos por los pitanos por lo que hay guato qué diablos qué diablos le pasó el agua que te quito 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 levanta las manos todo esto es mi mono todo esto es mi mono tíralo ahí tiraron el piso ese es un mono agarra el mono que te quito que te quito me llevan el mono loco se me llevan a eso no lo haga roma bueno señores espero que la causa muchísimo el video de hoy para recordarle que dejen su like active las notificaciones suscríbanse y ustedes saben casi mente estamos llegando a los 100 mil suscriptores así que no se olviden de dar su suscripción